¡Tímido! ¿Cómo tú eres? La voy a estar muy acostumbrada No, también soy un poco tímida ¿Ahora qué vamos a hacer? Dos tímidos ¿No quieres cenar? No, tú digas Ahí está la cena romántica que te prometí Por favor No le preparaste especialmente No, no te voy a mentir Nunca fue caballero De la más tan bien servida De ser lindo Muchísimas gracias ¿Tú lo cocinaste y todo? Si te puedo dar la receta ¿Tú cocinas? Ya sé, el colmo que además Gracias Bueno, no es nada muy... ¿Te gusta? ¿Te cuidas? Sí ¿Cómo? ¿Cómo? Pues esto está perfecto Me adivinaron el pensamiento Porque es realmente lo que como Sí, de verdad Mucho pescado ¿En todo sentido te cuidas? Sí Sí, pero hoy en día hay que cuidarse más todavía ¿Sí? ¿Y cómo te cuidas? ¿En qué sentido decías? Yo no sé Fue muy sospechosa Más que cuando estoy enfrente de una mujer hermosa Siempre me cuido más todavía Es terrible ¿Alguna vez has tenido algún sueño erótico? Bueno, pues más bien casi todas las noches ¿No? Ah, todas las noches Sí, sí, sí A ver, cuéntame uno Los sueños eróticos supuestamente son... Provienen de la... Frustración Yo soy un hombre muy frustrado Ah, no te cuido Porque me cuido, como te dices Hay que cuidarse muchísimo Sí, bueno, eso es cierto No me digas que no te va a ligar con chicas Te liga con muchísimas No, 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 sí No, sí soy un hombre que se cuida muchísimo O sea, yo respeto mucho el amor Y... Es que creo que a las mujeres les duele mucho Tener un hombre mujeriego, ¿no? No les gusta, ¿no? O sí Y a los hombres tampoco Tener una chica ya no sigo mucho tampoco Aunque es mejor aceptado Que una mujer tenga Este en su casa Y el hombre tenga Muchos, este... Afer por fuera, ¿no? Sí Pero pienso que eso está muy mal Ah, no te creo No Ah, me voy a enamorar si me dices eso, ¿eh? No, yo creo que los hombres deben ser más respetuosos con los sentidos de la mujer, ¿no? La mujer es un ser muy sensible Es decir Muy educada para amar Y el hombre no está educado para amar O sea, el hombre en todo caso Si acaso Está orientado hacia la sexualidad Pero como que le da pena sentir sentimientos más fuertes Sí, como que ella rechaza ¿Qué es eso? Entonces, yo... Tú estás educado para amar ¿Te consideras? Pues, a fuerza de golpes, ¿no? De golpes que te va a la vida te va enseñando a... Los golpes de la vida o te enseñan a ser amoroso o te enseñan... ¿Parece que esto me hace? No ¿Oh? No te creo, de Sandra, con todas Entonces, yo tampoco te creo que no te pongas A ver, ¿por qué no me has de comer en la boca? Me cambiaste la conversación, ¿eh? Ah Me gustaría que me dejes de comer en la boca Mmm Y a ti Me gustaría verte comer toda mi vida Mmm A ver ¿Qué tal rico? Mi opinión de ti sabe a caviar Me dijiste que todas las noches tenía fantasías Y cuéntame una No, no todas las noches, realmente Bueno Pero para que yo, como soy escorpión, más bien Tengo muchísimo pensamiento orientado hacia la sexualidad casi todo el tiempo Amor No sé si todos los más sean iguales y no lo confiesan O los escorpiones son más, creo O los escorpiones serán más orientados hacia la sexualidad A ver una fantasía Cuéntame Pues, en la última estaba yo con una novia Con la... ¿Qué calor que tengo? Sí, bueno, es que a tu lado Ay, y yo al tuyo, yo al tuyo ¿Qué tal se me quitan lavar? Sí ¿Qué tal? ¿Tienes experiencia haciendo esto? ¿Muchas? Pues, no, no mucha, no creo ¿No? Ay, espero que espérate No, no, no mucha Y tú ponte cómodo también Sí, voy a quitar el saco también Le decimos quitar los zapatos Pues, quítate lo que quieras No, no, no ¿Cómo que no, no, no? A mí siempre me ha dado mucha vergüenza en mi propio cuerpo ¿Ah, sí? ¿Por qué? Si estás muy bien No, 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 no termino de hacer ejercicio Entonces siempre estoy como cubriendo Ay, ¿por qué? No te cubras tanto Porque cuando tienes un cuerpo tan hermoso como el tuyo Pues es perfecto mostrarlo Pero yo no No, pero yo te veo muy bien Sí ¿Sí? ¿Te gustan las medias así? Sí ¿Mucho? Sí, uy, caro, caro Hoy en día ya que las mujeres jóvenes no lo usan, ¿verdad? Sí, no, no mucho ¿Y eso por qué será? Porque pues dicen que es más cómodo de la otra manera, ¿no? Hasta vivir en parte Ah, pero también es mucho más calor Sí Imagínate con el calor que hace ahora mismo ¿Y cómo eres? Tú eres ardiente, eres apasionado Pues, si encuentro la pareja ideal, sí, soy muy apasionado Sí Sí, me huelco muchísimo Sí, me enloquezco mucho ¿Enloquez? Pero es difícil encontrarse Muchas veces hay gente con la que parece que no funciona Entonces parece que eres un hombre frío Ajá O, pues... ¿Y quién te enloquece de alguien o de mí? ¿Qué te podría enloquecer? La manera como maneja la fantasía sexual ¿Ah, sí? Eso me interesa ¿Y cómo la maneja? ¿Cómo me aconsejarías que la maneja? Pues, yo pienso que los hombres, por ejemplo, manejamos la sexualidad más con la mente Que con el cuerpo ¿No? La mujer en todo caso es más físico La mujer está más educada para sentir Y el hombre más educado para pensar Por eso la fantasía Casi todo lo que es fantasía sexual Siempre está orientado hacia el hombre La mujer es mucho más entregada Y más generosa en sus quehaceres amorosos El hombre tiene que estar muy motivado mentalmente ¿No? Tienes una voz muy gruesa, te lo dije hace un rato ¿Y eso es malo o...? Muy bueno ¿Qué más tiene gruesa? Pues... ¿Será cosa de remitirse a un examen, este... ¿Cómo se llama? Pues debe ser la sangre ¿La sangre? No Oye, pero yo te veo como calorado, no sé Sí, todo muy calorado ¿Por qué? Pues no estoy acostumbrado a estar entre una mujer tan hermosa, este... Sin... sin hacer... Ay, mentiras Estás siempre en las novelas con muchas ideas Y tienes sesiones muy fuertes con ellas y todo Sí, pero siempre lo estás repitiendo muchas veces Estás en otra... Pues estamos siempre acostumbrados a estar en esta actitud Amorosa, ¿no? ¿Y por qué entonces este pan está enchufado conmigo? Pues... Hay gente con la que tiene una más química que con otra gente, ¿no? Con otra gente quizá no tenga tanta química Y tú y yo... Yo muestro que contigo tengo una química Desde que te viven en la revista, dije... ¡Wow! ¿Cómo son los besos ficticios de las novelas? Porque siempre me puse a pensar cómo son... Porque de un lado lo ves así como muy apasionado Y de otro así como que no lo sientes tanto No, bueno, el caso es en la... En el artístico No, tengo un maestro que decía que... No, ¿cómo son técnicamente? Técnicamente Depende, depende de cómo es ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Tú quisieras hacer una cena como si estuvieras haciendo una novela? Pues depende, depende si él está... Ok, vamos a hacer una cena Si él es el ofendido, o sea, se ama muchísimo Ok, este es el último capítulo Y hace mucho que no se vean y por fin se encuentran y todo eso Este es el último capítulo y yo ya me voy de viaje Lo que pasa es que ahí hay un detallete Por ejemplo, vas pintado con el... Ah, yo me quito la pintura Y cuando besas, por ejemplo, en cámara En el momento de salir del beso El hombre por lo general siempre queda pintado Tienen que cortar porque se me suele ser un absurdo Se ve muy feo, ¿no? Lógico Se ve como si hubiera sido el circo ¿Y cómo es así? ¿Cómo es realmente? No, pues como vayan haciendo Como vayan haciendo Y de repente te mandas un súper beso Y diría, ¿qué importa? ¡Corten, corten! Y tú sigues, ¿eh? No, no Es muy raro que pase Hay algunas veces que le pasan a algunos actores Pero por lo general... Ah, ¿no te ha pasado nunca? No ¿Ah, no? No, nunca Ah, no te la creas Pues ese es un hombre muy profesional ¿Sí? Sí ¿Y cómo es técnicamente, me dices? O sea, las dos personas Ah, ¿por qué no hacemos una escena? Pero fíjate no del beso Pero de lo que tú quieras, ¿no? Sí Es el último capítulo Ajá Y yo ya me voy de viaje Y recién me vas a declarar tu amor Pero no estaríamos en esa situación ¿Cómo podría ser? No, más bien estás tú a punto de irte Sí Y eso es porque yo no quería casarme contigo Y tú te diciendo que te quedaras Y ya Que si vamos a casar Ok Y ya Entonces tú te pones muy seria Como que no quieres Me dices lo mismo No te vayas Pero así no me vas a convencer Así me voy Así sí te diría No, por eso se me van todas No, por eso no tienes que ser más como ¿No vives solo? Sí ¿Sí? ¿Y por qué haces a compañera de mi magistrado? No, yo pienso que uno tiene que estar muy enamorado siempre, ¿no? Yo no creo en el amor casual Ni creo en estar, este O sea, creo sí en las fantasías En el desear amar Pero sí creo más bien en el amor muy serio, ¿no? Muy firme Ay, tanto me la voy a creer ¿Qué es lo que te gustaría, no? Bueno, sí ¿Tú qué amor preferirías? El serio, el formal El para siempre, ¿no? El entregado Sí Bueno, antes de como Ya quiero que se acabe el programa para seguir contigo Que te deje manchado aquí con tu propio Un beso Y para que te deje manchado Ay, qué bonito ¿Te gustó? Está bien Es un nacimiento típico de Perú Sí Qué bonito Y abajo está con la, con la Con todo Esto es de Ayacucho, ¿no? De una zona que nosotros tenemos Hijo, con la comida está maravillosa, ¿verdad? Así es Y con todo el plato de fondo De verdad Susan Oye, pues espero verte en Perú pronto Yo quiero viajar por ahí Quiero... Ah, no, pero si todavía no nos vamos Ellos son los que se van ¿Ah, sí? Tú te quedas conmigo, ¿no? Bueno, entonces déjame Para hacer la escena del beso de adebera, ¿no? Déjame poner el saco entonces para hacer un... Para que el amor sea más formal Sí, me parece Me parece Y los premios, bueno, después Ahí está, muy bonito Está precioso Olvídate de los premios Bueno, los sacos no vienen Bueno, ya, métete a la cama Bueno, que vayan apagando las luces, ¿no? Sí, claro Bueno, ¿cómo era la escena del beso? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¡Qué chupado! Sí, sí, soy güey tímido Ah ¿Y tú? También Sí, sí, soy güey ¿Qué chupado? Siente conmigo ¡Ay! ¡Ay, qué divertido! ¡Qué divertido, Penélope! ¡Ay, qué guapo! ¿No sabes cómo lo disfruté? Se lo estoy mirando ¡Ay, señorita Susan! Pero como que estaba un poco nervioso, ¿no? Bueno, tú sabes Los hombres a veces se ponen un poquito nerviosos ¡Ay, qué lindo! De haberlo tenido así, tan cerca Así, juntito a él Tan guapo, tan churro ¡Ay, qué precioso! No puede disfrutarlo mucho Porque se iba de gira Dos meses por la ciudad ¡Ay, qué pena! Pero ustedes tienen un compromiso Bueno, no sé si nos llegaremos a encontrar Tú sabes, pueden pasar tantas cosas en dos meses ¡Ay, señorita Susan! Pero lo prometido es deuda Así que de todas maneras Usted se vuelve a encontrar con él ¿Qué haría si viniera a la casa? ¡Ay, me desmayo! Penélope, ¿cómo te vas a desmayar? ¡Ay, señorita Susan! ¿Usted se imagina yo al lado de él? Juntito, así, respirando, así Su olor ¡Ay, sintiendo su piel! Penélope ¡Ah, claro! ¿Qué le servirías de tomar? ¡Ay, yo le serviría Un pisco sour Un amor en fuego ¡Ay, Penélope! ¡Ay, señorita Susan! Mejor acompáñame a ver a Gabriela Goldsmith ¿Gabriela Goldsmith? Ah, creo que ella estuvo bastante ocupada Que la llamaba por teléfono No la llamaba, así la llamaba Estaba en algo que se llamaba el... Espérate, estaba recorriendo ella el periférico Que es una gran vía que va por toda la ciudad Y me llamaba el celular y me decía Ya estoy yendo, Susan, ya estoy yendo ¡Ay, señorita Susan! Estaba muy ocupada y aparte venía muy maquillada, muy linda ¡Ay, qué lindo! ¿La podemos ver ahora? ¡Claro que sí! ¡Ay, señorita Susan! Disculpe, antes que empiece... Este... Yo tengo una pregunta que hacerle Yo siempre la veo a usted metida allá en el jacuzzi Y siempre también a su amiga Pero yo quisiera preguntarle ¿Ustedes están desnudas en el jacuzzi? Penélope, no seas curiosa ¡Ay, yo preguntaba nomás! Trata de averiguar ¡Qué rico que está esto! ¡Es riquísimo! ¡Salud, Gabi! ¡Uy, salud! Por el gusto de estar aquí Por el gusto de estar aquí, por el gustazo Gabi, tú eres mamá, ¿no? Y siendo tan joven ¿Qué me cuentas de tu niña? ¿De mi niña? De mi niña, adoro, de veras Me encanta, yo creo que es uno de los mejores regalos Más bien el mejor regalo Con el hijo que he tenido en la vida Es una niña maravillosa, mi güera Tiene 13 años, se llama Avelina ¡Ay! ¿Y le gusta lo que haces? Le encanta, le gusta a ella verme Y le gusta lo que yo hago No le gustaría a ella, me lo ha dicho, hacerlo Pero yo se lo respeto mucho además Yo creo que eso es lo más padre, ¿no? Respetar a los hijos De lo, este... Cualquiera que sea tu profesión Pero en particular como actriz Porque como que tiende la mayoría A llevarlos así, a ese camino Y yo creo que hay que respetar Claro, lógico ¿Y tú estando casada Hiciste un desnudo para el cine? A ver, a ver, ¿qué? Ay, nosotros sabemos todo en Perú Ahora sí le tocaste duro, ¿eh? A ver, cuéntame No, estando casada no Estando casada no Estaba yo ya divorciada Bueno, separada Y lo que sucede realmente Pues es una... Fue muy al principio cuando empecé En esta carrera Y este... Pues tuve... No me gusta justificar las cosas que hago Pero esto es real Tuve una necesidad de tipo económico Porque precisamente tenía poco tiempo De estar separada Y este... Y pues se me presentó esta guía Para obtenerlo Y además todo el mundo me convenció Me relajó diciéndome que no pasaba nada Pero para mí fue muy difícil Tan difícil que no lo volvería a hacer ¿Te arrepientes? No me arrepiento nunca de lo que he hecho Fue una experiencia Lo hice en ese momento Lo decidí y adelante O sea, yo creo que arrepentirse de las cosas No es muy ético, ¿no? Más bien aprender Para mí fue una experiencia Que no fue grata O sea, y aprendí de ella Pues que no la vuelvo a hacer Nada más Hasta ahí Ahora que afrontas la situación De madre, digamos Afrontando a una niña ¿Cómo ves? ¿Lo ves difícil? Lo veo maravilloso De verdad, yo siempre quise tener una niña Como hija Que fuera mujer La tuve muy chica Afortunadamente Porque pues así sucedieron Las cosas me casé de 16 años O sea, que puedes esperar, ¿no? Y pues yo creo que ha sido muy importante para mí Porque gracias a mi güera Gracias a mi niña Abril Me he mantenido con los pies muy bien puestos en tierra Perdonando Y luchando con este niño tubo Así como los tubos Los tubos de aquí Bueno, muy grandes ¿Tienes París actualmente? Bueno ¿Sí o no? Sí ¿Sí eres celoso o no? No Es inteligente Por eso no es celoso ¿Tú crees que las personas que son inteligentes Que no son inteligentes Son celosas? Pues no No quisiera decirlo así Está sacando una conclusión lógica Por lo que yo dije, ¿verdad? No, yo creo que además Es inteligente Su inteligencia está en Mantener una relación conmigo En este caso Con una persona En la que confía ¿Entiende la carrera? ¿Entiende la carrera? Sí ¿Entiende el medio o no? No, me entiende a mí Y yo lo entiendo a él Y yo lo respeto a él Yo creo que seguridad en ti misma Y en tu pareja Es no tener celos Inseguridad en tu pareja O en ti misma Es cuando no tienes celos No es que uno no sea inteligente Pero uno está usando Toda su inteligencia Para su cuenta de teatro ¿Qué opina de los besos con otros? ¿Eh? ¿Besos con otros? No ¿Tú? ¿Eh? Las novelas Claro, claro ¿Tú te prefieres que te besen O te besan? Pues lo que marca la escena, ¿no? Más bien Pues él lo ve así ¿Y tú? Como eso Como algo ¿Y fuera de cámara? Con mi pareja No hay las dos cosas Que nos besemos ¡Qué rico! ¿Y qué opinas? ¿No se pone en día una celosa Y lo ve bien? Lo que pasa es que platicamos mucho Yo creo que es una persona Bastante coherente Y somos muy derechos Nos decimos todos O sea, las cosas como van Porque cuando uno empieza A disfrazar las cosas Por temor a que la otra persona Se disguste O no hace No hagas cosas buenas Que parezcan malas Entonces Pues no Él lo entiende Digo, no creo que sea precisamente De su gran gusto Yo lo entiendo Tampoco a la que le fascine Que haga esas escenas Pero Me cree Cree en mí Y sabe que es parte de mi profesión ¿No? El paquete va a incluir Mi amor ¿Cuál es tu escena más caliente? Bueno, pues No De visitas Todas son Calientes ¿Todas son calientes? Son calientes Sí, cuando es de una pareja Todo lo que es relación De una pareja Cuando se da a entender Que van a entrar en la intimidad Y todo esto Lógico Pero pues es erotismo Y lo caliente Salud ¿Aló? Muchas veces lo va también el público ¿No? Se va metiendo en la escena Y la imaginación Es lo más caliente que hay ¿Y tu mejor recuerdo? ¿De qué? Ahora sí Espérame De todo De Gabriela ¿Como mujer? ¿Como mujer? Hay tantos Hay unos muy ricos Cuéntame Los más ricos Los más ricos Bueno, yo creo que Este Ay Ay Susana Bueno, eso es así Orale ¿Cuál es que luego? ¿Tu mejor recuerdo? Cualquiera Por ahorita Sí Ay, pues Lo que es Empieza Yo creo que La seducción Desde que te toman la mano La primera vez una persona Y esa mano Te transmite así Como una electricidad Desde los dedos Por todo el brazo Por toda la columna vertebral Y te recorre Y cada vez que esa mano fuerte Te oprime la tuya Dices que es rico Sientes algo O sea, es química Electricidad Dices, ah, es con esta persona Claro Y cuando se encuentran las miradas Es así como La descarga total Y cuando se va desarrollando Al tiempo todo Pues cada vez Cada paso Cada etapa Que se va Este Alcanzando Y obviamente Digo, pues Hasta que no alcanzas La última ¿Qué etapa? Alcanzas a ver estrellitas Alcanzar una estrella Sí, estrellas, lunas ¿Te consideras la apasionada? Sí, claro Súper Sí ¿Cómo eres? Cariñosa Súper cariñosa Soy muy tierna Soy juguetona Soy muy escuincla A veces Pero también ¿Cómo eres? Escuincla ¿Qué es? Chiquilla Ah, ya Chiquilla Infantil Ok Te lo entiendo También sí escuincla Infantil En juguetona Me gusta Pero también Pues, este Soy una de las cosas ¿Un compañero de trabajo Con el cual quisieras hacer Una escena Caliente? Ninguno en especial ¿Ninguno? No No te puedo creer No, tú no ¿Para qué? O sea, yo cuando trabajo Es lo que marca el libreto Y siempre Ay, lo dicen todos No, bueno Y siempre cuando yo esté de acuerdo Porque, o sea Hay cosas que me proponen Que me acepto ¿Cómo qué? Desnudos Te dije No hago eso Y no hago pornografía tampoco Yo creo que el erotismo sí El erotismo es Jugar con la imaginación Y con todos los recursos Maravillosos, técnicos Que existen en la actualidad Y el buen gusto Y la creatividad de un director Las posibilidades de un director De... Bueno, hablamos de cámaras Hablamos de escena Hablamos de realizadores Y de actores, ¿no? Yo creo que todo eso Tiene mucho que ver Quédate conmigo ¿Y un accidente en escena? Uf, cuál de todos Ay, tengo uno genial En teatros Sobre todo es que en teatros Sucede en cada cosa Es porque Fue en el estreno De una... En un estreno De una obra que se llama Salas de quien fuera Que estuvimos 900 representaciones Dos años de mi vida Metidas ahí Que nos fue muy bien Benditos a Dios Nada más que Con todo el acelerador Que habíamos hecho Lo único que no había hecho Era este... El ensayo con vestuario O sea, me había probado El vestuario de todo el tiempo ¿Te pareces a mí? Tontamente No me digas Pero espérate La mía fue tontamente Porque no es lo mismo Digo, o sea Cortas, repites Que ya tienes allá La gente y el tiempo Cualquier accidente El accidente vino Me tenía que poner una falda Este... Que tenía... No me acuerdo Esa tela de contacto Que pega, pega Ajá Que es rápido Exacto Que también tenía El botón de la cintura Y lo debas Para salir de volar Bueno, me pongo todo Y no... Tenía unos nervios Por... Con la ropa Estás en la intensidad Del estreno y todo No pude jamás Abotornarme El botón de la cintura Se usó muy fácil De... Pues dentro de ese Y fras Se me cayó la falda No me creo Qué divertido O sea, traía fondo Nada más Porque Dios es grande Que no alcancé a quitármelo Porque me hubiera estado Sí, ya hubo un silencio Terrible en el teatro Abrodieron o no Se quedó todo En silencio No se rió nada Y yo me metí Y el que estaba Con toda la risa Era mi compañero Ya cuando salí Estaban todos riendo Sí, no No, no Y una canción Que te guste Ay, entre todas Bueno, muchas Una en especial La de Jesús Verbo No sustantivo De Arjona Belleza de canción Así ¿Y qué opinas De la salsa erótica? Wow No, pues todo lo que es erotismo Y en salsa Pues con más ritmo Ay, qué lindo Un placer haberte tenido El programa, David Gracias Un placer estar contigo Y sí, qué placer Acá está Qué rico, gracias No, gracias a ti Más bien te quiero dejar El recuerdo del programa Ay, qué te quiero Estar de una noche con Susa Ay, qué cosa tan bonita Un baño Un baño Gracias, Susa No, espérate Espérate, hay más ¿Más? Ay, más Claro, esto es artesanía De Perú Este es un recuerdo A ver De nuestra artesanía Que es muy bello Ustedes también querían Una artesanía muy rica Bueno, lo voy a humedecer Porque usted va a abrir Yo no me aguanto, ¿eh? Ay, claro Los regalos están para abrirlos Perdón por la paca De papel ¿Qué tal? Sí, 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 sí Ay, qué belleza De verdad Ay, qué bonito Claro que me gusta Me encanta Es un retablo Qué hermoso Sí, qué bello Qué lindo Ay, gracias Un costumbrista Qué linda Gracias a ti Beso de los éxitos Primero Dios Igualmente Gracias Nos vemos en el próximo año ¿Qué? No, en Perú Tiene que ser En Perú Claro Gracias Gracias Ay, qué gracioso El peinado de la señora Cosmi ¿Te gustó? Sí Y chato por acá Bien levantado Con un totorrete más allá Es la moda de los años 60 ¿De los años 60? Venga No, no Pero para mí no Mejor no Ay, señorita Susan Dígame ¿Quiénes son sus próximos invitados? Ay, nada menos Que la simpaticísima Yolanda Andrade Y Flavio César Ay, no puedo creerlo Señorita Susan Usted me va a disculpar Pero usted se queda con Juan Ferrara Que yo me voy con Flavio César Penélope Ay, qué te les parece Si me acompañan a estos avances ¡Ay! ¿Cómo? Comodísimo ¿Así siempre saltas? Siempre, siempre Bueno, o sea Sí, sí, siempre No me gusta saltar mucho en las camas Pero ¿No? Me gusta más Revolcarme en él ¿Lo dices? Con un tonito Que ya me la voy creyendo Pues, aunque no lo creas Sí Entonces yo ahorita Trato de encontrar Una mujer que no sea celosa Ah, yo no soy nada celosa Nada ¿Y tú eres celoso? Era celoso ¿A ti te gustaría Que tu novia andara así? Conmigo, sí ¿Sí? Si yo estoy con ella, sí ¿Y si no? Si no Andando así en la calle Sin que tú estés ¿No? No, claro que no Me gustaría tenerla aquí a mi lado Y presumirla Y que ande con sus minifaldas O, bueno, en ropa así En este momento Es una aventura Rosada a tu rodilla Estoy acercándome a ti Y luego te entrego De nada en el suelo Un beso que hiciste de mí Ya, no me acuerdo ¿Y quieres ir al jacuzzi conmigo o no? Claro ¿De verdad es celoso? ¿Mentira o verdad? Es verdad ¿Mentira o verdad? Es verdad Ahora vamos al jacuzzi No, Flavia Oye, ¿será que los hombres en Perú Se preocupan también por su ropa interior O les vale? No, sí Se preocupan ¿En México? Pues no conozco la variedad Pero ¿Qué color de ropa interior Le gustaría que tenga un hombre? Blanco ¿Y tú? ¿Cómo te gustan los hombres? Bueno, los grandes Fui grande ¿O no te importa? Todo grande ¿Tú eres súper amiguera? Sí, soy muy amiguera ¿Qué tal tu relación con Talía? Con Talía Bueno, estamos hablando de amistad No estamos hablando de Yo pensé que éramos amigas, fíjate ¿Y de hombres? Amigos De hombres Yo creo que Andrés García Uy, ese es un amigote Andrés García Pero el hijo Ah, el hijo El hijo El hijo también debe estar muy bien Que es guapísimo Y que es muy, muy lindo ¿Cómo está? ¿Cómo está? A ver Guapi Tiene una boca así como toda carlos Así como Uno que te gustaría besar Y que no has besado galán Que te gustaría que te toque algo A ver, dime tú primero a quién Pues no sé La, dime tú Yo no soy de esta y medio Ay, no Pero tú no sé, ¿a quién? ¿Con quién? ¿A quién has entrevistado? Con lo que hace que digas Con un beso de este me pongo loca ¿Eh? Todavía no conozco al hombre que diga Estes Estes Sí, me te confundes De repente con los sitios Estes, pero Pero pues no ¿Y cómo lo tiene que ser? Pues como el que no ha conocido Mañana a las diez No te pierdas Tulio A Cholo Color Enseguida en América La segunda parte del documental Drogas Viajes sin regreso La segunda parte del documental La segunda parte del documental